Bienvenidos al noticiero Guanajuato informativo, comenzamos. Invitan a la sociedad a sumarse a la estrategia de detección temprana del cáncer de mama. El diagnóstico temprano es lo más valioso en la lucha contra esta enfermedad, ya que de ello depende mejorar el pronóstico y la supervivencia de quien lo padece. Guanajuato se une a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama e ilumina de rosa varios monumentos y edificios emblemáticos del Estado. En la actualidad, para evitar esta enfermedad, los programas de los diferentes niveles de gobierno se enfocan en brindar información y servicios en materia de prevención y control de cáncer mamario. Por ello, a través de la campaña Date una mano, se busca sensibilizar y promover la autoexploración a partir de los 20 años y el examen clínico a partir de los 25 años. Las unidades médicas del Estado que cuentan con mastógrafos son Los hospitales generales de León, Irapuato, Guanajuato, Valle de Santiago, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Salamanca, Celaya y Acámbaro. Asimismo, los hospitales materno infantiles de León e Irapuato y los hospitales maternos de Celaya y San Luis de la Paz. Concluyen la pavimentación del bulevar siglo XXI en la ciudad de León. Conecta los bulevares Timoteo Lozano y Aeropuerto. Es una vía alterna que reducirá el aforo vehicular del acceso a la ciudad, informó la Secretaría de Obra Pública. Los trabajos consistieron en la pavimentación del Cuerpo Poniente de la Vialidad con dos carriles de circulación, con una longitud de casi dos kilómetros. La obra, que facilitará la circulación a 5.000 usuarios, también incluyó la reinstalación de las tomas de agua potable y drenaje, alumbrado público y señalamiento horizontal y vertical. Hasta aquí la información en el noticiero Guanajuato Informativo. ¡Hasta la próxima!